... Largaron el especial Aras, el alfa, alfa, ar. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista de 3, por fuera del 8, más abierta del 9, a menos de un cuerpo quedan el 1. El 2 por el lado exterior de la pista, el 5, más atrás 4 y 6, que en una línea cierra la marcha, enfrenta la demarcación de los 700 metros. El 3 pequeñas, la ventaja sobre la número 8, que rápido sale a buscarla, cuerpo y medio abreva hasta el 1, por fuera lo hace la número 5, más abierta lo hace la número 9, a menos de un cuerpo el 4, el 6 y el 2, que en una línea cierra la marcha, las competidoras pisan la recta final, el 3 junto a la palizada, con dos cuerpos de ventaja sobre el 8, que insiste por dentro del 1, más atrás el 5 del fondo, la carga de la número 2, descuenta ahora los últimos 250 metros para el disco. El 3 amplia, ventaja sobre el 8, muy abierta, atropella por el lado exterior de la pista del 2, descuenta los últimos 120 metros para el disco. El 3 de punta a punta, con ventajas apreciables, sobre el 2, que entra fuerte pero no llega a pocos metros, 3 con ventaja sobre el 2, 8 y cruzó la balde. ¡Gracias! Gracias por ver el video